¿Qué onda chavos? ¿Cómo estamos? Yo soy Dano y bueno, estamos de vuelta en el canal y el día de hoy vamos a hablar sobre el terror de ahora en los videojuegos. El terror es ese sentimiento bastante extraño de querer sentir la adrenalina a full, como cuando no haces la tarea y la estás haciendo en la escuela 3 minutos antes de que el profesor te la pida. Eso sí es terror y no mamadas. No por eso el terror solo se siente cuando vemos una película de terror o cuando jugamos a un juego de terror. Aunque luego de un tiempo terminas decepcionándote y dejas de sentir la adrenalina que buscabas, o por lo menos en mi casa. Los videojuegos de terrores es el género que solo soportamos los machos, alfas, pechos, peludos y sexys de este universo. Este género tan suculento que apasiona a muchos de los videojugadores, incluyéndome, pero que en los últimos años ha estado cambiando mucho. Sí, de pronto un putocito de peluche café asusta a todos, gritándoles cada dos putos segundos, o sea, WTF, qué pedo. Sé que después del gran éxito que obtuvo Slenderman en su día, todo el género de terror ha cambiado desde entonces. Ahora ya no es la misma sensación de adrenalina de que alguien te puede estar siguiendo u observando desde la oscuridad, como sucede en los grandes títulos de Outlast o Silent Hill, en los cuales siempre te mantenías atento al entorno. Ahora esa clase de juegos ni se molestan a ser un puto entorno escalofriante, tan solo te dejan una habitación aburrida, en donde solo te tienes que preocupar por no gastar demasiada energía durante un cierto tiempo, con pésima historia, aunque bueno, creo que ni tienen historia. En su día con Slenderman pasó exactamente lo mismo, diferentes versiones basadas en el Slenderman, o sea, la misma mierda, solo que con diferentes gráficos o tan solo le cambian el personaje, ¿no? Lograron hacer un círculo de juegos malísimos, más o menos como lo que hemos estado viendo este año y el año pasado 2015. Al parecer ahora es más terrorífico escuchar gritos cada dos segundos que estar en un entorno muy bien hecho y tenebroso, temiendo de que desde la oscuridad algún ser paranormal o maligno que te quiera violar te esté viendo en cada momento de tu partida. En fin, los juegos de terror actuales solo se basan en mala historia y personajes totalmente ridículos, además de poner unas tácticas de juego bastante pendejas, o sea, ¿qué demonios es eso de estar abriendo puertas y cerrándolas? Pero bueno, esto es mi opinión y yo opino de que estos juegos se deben de ir a la mierda. ¡Gracias!